¡Hola beijeros! Bienvenidos a otro vídeo del canal. En este vídeo nos van a acompañar a festejar el cumpleaños número 5 de Tuchito. Hoy es miércoles, hoy cumpleaños, pero como es miércoles pues no puedo hacer piñata porque mañana hay clases, pero vamos a ir a comer a Chokichis porque él quería comer a Chokichis, entonces vamos a ir y cuando esté y grabo, no sé si quiera salir, si va a estar mi ocupado jugando, eso espero, pero bueno, si quieren lo grabo y si no, los grabo jugando. Y el sábado tenemos un piñata de verdad con ya amiguitos y así en un club y pues estoy emocionada porque sé que le va a gustar mucho. El tema es Dragon Ball, ahorita está feliz con Dragon Ball, le gusta mucho a Goku y de hecho sus regalos son de Dragon Ball porque eso me pidió, ahí están. Y aquí los ahora los grabo para que lo vean, ojalá que les gusten. Yo creo que sí porque me los pidió, fue muy específico con los de ayer. Y bueno ahorita José está de viaje, pero se supone que si Dios quiere llega ahorita y nos alcanza en el restaurante y pues ya con esto ya grabo y de todos modos el sábado les grabo la continuación a su fiesta. Hola, es que le quiero decir dos mil cumpleaños. ¿Cuántos cumples? Cinco. ¿Y dónde estamos? El Choquichi y les quiero decir algo. A ver. Gracias por... bueno ya. Voy a estar aquí. Pero, pero ya. Ok. Pero le quiero decir que, que, que la hacía por trajerme el helado o sea así. Y si alguien me trae el dinero, ¿sabes qué? ¿Qué? Me echaría un pedo. ¡Ay! ¡Ay, riquita! ¡Ahora ya, bye! ¡Bye! ¡Vamos a ver un juego! ¡Vallar! ¡Vallar! ¡No, tú conmigo! ¡Ahorita voy! La repartición. ¿Eso ya se cayó? Viaje astral. ¿Cómo se va a pasar? ¿Cómo se va a pasar? ¿Cómo se va a pasar? Bueno, así como les lo vean, se quiere meter ahí. Richie, saluda. ¿Qué quieres? ¿Vas a girar? Es que no pesas Ya se, pero Y lánzala Pues ándale, ponlo, pon una moneda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otra, otra Que se, que se, que se,準 Uy, no Ve Sonia quizo, ella Sonia quizo Ya, Sonia quizo Se van a hablar 18, ¿deal o no deal? No 3 3 3 3 4 Siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Acierta los ángeles! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Dónde salgan? ¡No! ¡No! ¿Dónde estabas? ¡Otra más! ¿Dónde estabas? ¡No! 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 ¿Te gustó? Mira, si me ha salido el pelo Mira, si me ha salido el pelo Mira a tu mamá Mira, mira, mira Hola, mamá Mira, mira, mira Mira, se me ha regalado una risa No No No, las pilas de lagun Las pilas de lagun Espaldita que se van a romper Acuéstalo, acuéstalo Las pilas No, las pilas Acómodalas, acómodalas porque se movieron todas Para tu cufre, el pantalón O sea, a tu ceñata Mira Minecraft A ver, el que sigue No, mamá No, mamá Rompelas Son los aves, ábrelo La ropa está muy padre A ver, enséñamela No, la otra También es maestra Qué bonita Qué bonita Es de parte de los dos, eh De tu tío José y Quibos Sí, sí, sí A ver, ¿a qué están chidos estos? Las niñas Sí, señor No tengo elito que es el gato Sí, Paripón Encantado Ah, son los de conmita Son los de conmita Employee ¡Vamos, Richie! Sacaste 100 Ah, ok, 100 puntos Sí, no la creímos Bueno, igual muy bien Es otra vez ¿Tú te divertiste? Sí ¿De lo 1 hay 10? 10 mil ¿Y de qué estás manchado? Chabón El fantasma, chabón Beso Me voy a la parte 2 El sábado El sábado Pero le quiero decir algo Vivo en México Ok Ahora sí, parte 2 de la piñata Hola Está poniéndole las velas a su pastel Vean Ya me vení mucho en el alo Tú todo se va Vean, aquí está ¿Qué haces? ¿Me va a reventar, no? Ah, lo vas a pegar Mira, ya está Ya está ¿Qué pasa ahí? El pastel 2 Y le va a poner la vela de 5 Cuando lo logra abrir O pide ayuda ¿Qué? Carmen Mira si fuiste Bien Lista Uy Mira si pudo Estíqueles de invitados ¿Cuál quieres? De grandes para que haces así con las niñas Ok A tu niñón de cuáles son de estos Sí, le voy a poner este Yo me puse estos dos Y doy esos dos Eso Eso Está al revés Pero bueno Él la ve bien Es el manto El que le pongo Por ahí Les cuento que este kit de globos Se incluye por ramazón Por si le quieren buscar Ahí está Eso te ayudó La mamá La mosqueta más en la cuarga Y tita Y tita Tita Siete años Tita 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 Siete años Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Bye. Bye.